Quiero que me reaccionéis como si esto contara para nota, porque os voy a hacer un examen sorpresa. ¡Guaga! ¡Guaga! Vale. Soy Aserte Galeiva e interpreto a Amaya. Soy Carlos Alcaide e interpreto a Manuel. Soy Paula del Río e interpreto a Paz. Soy Gonzalo Díez e interpreto a Julio. Y esto es... ¡El examen! ¿Es anónimo? ¿Sí? Anónimo. Es anónimo. ¿Sí? Anónimo. Sí. ¡Muy bien! ¡Un examen! ¡Vamos! ¡Un examen! Es un mágico. ¿Qué es de tu pondría de turón? ¿Puedo...? Sí. En el dibujo de los mapas con todos sus recorridos y sus plenarías. Los mapas. Los mapas. Los mapas. ¡Correcto! ¡Dos puntos! ¡Fuera! Estados Unidos, Inglaterra y Finlandia. Pum! ¿Sí? ¿No? ¿Ahora que debemos España? ¡Españín! Venga... España. ¡España! ¿España? Pues no. Son varios. Está Suiza, cualquier país como Suiza, el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Uy, Sudáfrica, ojo al dato. Inesperado. Venga, os voy a dar 75 décimos. 1.492. Me gusta la respuesta rápida porque es correcta. ¡Muy bien! ¡Es Navarra! ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir, hermana? ¡Namivia! A Paola podemos decirle que se vaya. A Paola la queremos mucho, ¿vale? ¡Es Navarra! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Cuidado. Ojo, ojo al dato. Esa es la que respondería a todo el mundo y es la que no es. No, gran país. Es. Es. Sí, sí, sí. Más que os hacen. Es Rusia. ¡Bien! Asia. Escocia. Decimos Escocia. Me voy a decir Reino Unido en su conjunto. Reino Unido en su conjunto. Reino Unido en su conjunto. Sí, sí, sí. ¡Correcto! ¿De la península o de España? De la península. ¡Ah! Tajo, Tajo, Tajo y Tajo. Tajo, Tajo, Tajo y Hebre. Tajo, Tajo y Hebre. Lo tenemos. Tajo, Hebre, Duero y Pino. Igual que sí. Os lo vais a dar por buena, pero era el Guadiana. 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 Claro, el Guadiana. Equilátero. Equilátero. El sostenes es el que está más... Es que es el que está más en puta. Es el que la base es más cortita. Equilátero. 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 Pues es correcto, el equilátero. ¡Oh! O sea, bien. Japón, Japón. Yo no lo veo claro. Tiro más por chino. Tiro más por chino. Tiro más por chino. Tiro más por chino. Yo tiro más por chino. ¿Y tú? Yo por india. Eh... Este no. Chino. 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 A ver, yo creo que hay. Era india. Pues es india. Era india. Lo sabía. Lo sabía. Va, os doy un nueve. Va, un nueve y medio. Un nueve y medio. No. Porque ahora ya está guay de ahí. Un poco más. Ya no son de venir. ¡Bien! 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 ¡Bien!